Pero otra de las noticias más importantes ha sido la pelea, la tremenda pelea que se ha dado entre Elian Carpa y Techito Bruce. Esta riña fue grabada por una cámara que escondimos en el ojo de una mosca. A continuación, veamos la sonada pelea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Alfín en Lima! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ah, si eres Lima criolla, alegre cara de la mi tierra! ¡Trevese coronada, donde nació la marinera! ¡Ah, si eres Lima criolla, alegre cara de la mi tierra! ¡Trevese coronada, donde nació la marinera! ¡Los en el que oís más! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Otra vez a Chambiar, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya se tiró la luna estos coches! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez a ver a mi cholo, que lo estaba extrañando bastante, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Blanquita! ¡Ah! ¡Blanquita! ¡Dotor Techito, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal tu viaje? ¡Blanquita, mamita! ¡Lindo mi viaje! ¡Dotor Techito, más bien este, esta es la correspondencia que ha llegado en todo el tiempo que usted ha estado afuera! ¡Ay, muchas gracias! ¡Uy, a trabajar que el hijo! ¡Ya te traigo unos regalitos! ¡Ay, gracias! ¡Bueno! ¡Por veintiocho, ah! ¡No, no, por veintiocho! ¡Siempre pidiendo, siempre pidiendo! ¡Por favor! ¡Llévese, llévese mi maletita para mi cuarto! ¡Ah! ¡Y por favor! ¡Date una lavadita! ¡Una lavadita de esos calzoncillos, por favor! ¡Sin lejía! ¡Sin lejía! ¡Ya les he hecho varios huecos ya! ¡Ya, doctor! ¿Para qué cosita me llama? ¡Te llamo al toque, mamita! ¡A ver! A ver... A ver... A ver... A ver... Teléfono... Luz... Agua... Que... ¡No! ¡Uy, internet a mí! ¡No! ¡Uy! ¿Ya rimaron? ¡Ay, ya! ¡Perú, imposible! ¡Uy, Perú, imposible! ¡Mire! Esto... Que acá me manda mi vientecho... ¡Ah! Mi vientecho, Julio, místeme... Aquí viene mi aguinaldo... ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! A ver... Por lo cual queda usted expulsado... ¡Ah! ...del partido... ¡Pero imposible! ¡Qué cosa! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay, Blanquita! Esto no se va a quedar así... Esto no se va a quedar así... ¡Ay, Dios mío! ¡Blanquita! ¡Blanquita! ¡Ay, doctor! Doctor, doctor, venga... ¿Qué pasa? Doctor, ha venido otro periodista... ¿Qué hago? ¿Le digo que se vaya? ¿Lo voto? ¿Cómo que se vaya? ¡Que pase, que pase! ¿Que pase? Ahora sí, ahora van a escucharme, c***o... Van a saber quién soy yo... ¡Señor periodista! ¡Señor! ¡Sí! ¡Pase, pase, pase! ¡Buenas noches! ¡Pase, gracias! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Sortecito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy periodista, quisiera hacerle unas preguntitas... Claro que me tiene que hacer preguntas... Pues si eres periodista, ¿qué cosa quieres? No... ¿Qué cosa ha venido a tomar desayuno o qué? No, pero no, no sea así agresivo... ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Qué pasa? No, estoy de mal humor... Dime una cosita... Vengo de hacer un viaje, pero... Pero un viaje que me ha gustado, pero... La mil maravillas... ¿Ah? Un viaje... Llego a mi hogar... Contrato... Me pongo a revisar mi correspondencia... Ya... Y me han expulsado... De Perú, imposible... ¡No! Y por intermedio de una carta... Y esto no es así... ¿Cómo no voy a estar amargo? Dígame usted... Como periodista... Claro, le entiendo, le entiendo... Pero cálmese, cálmese... Tome asiento, tome asiento... Vamos a conversar... Oiga, pero me parece rarísimo... ¿Usted expulsado de Perú, imposible? Seguro ha sido la arpía esa de Elian... ¿Ah? La presionaba al cobarde ese... Al... Borracho ese... Mal hombre... ¿Ah? Bueno, justamente a propósito de lo que usted dice... Está circulando un main... De la señora Elian Carpa... En el cual... A usted lo llama rata... Sí... Es por culpa de la bruja... De la bruja de Elian... Claro... Todo, ¿sabe por qué? Porque la saqué de la campaña... Se ha juntado con el marido... Se ha puesto de acuerdo... Y piensa que está perrada... Dígame usted... No... Todo es así... No, no, no... No, no, no... Dios mío, ¿qué...? ¿Qué pasa? Por fin te encontré rata gorda... Mira cómo tiemblo... Oye, momia vieja... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fuerte eso! ¡Calla la boca, oye, gordo ceboso! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo serás de gordo que tu ángel de la guarda duerme en otro cuarto? ¡Oh, oh, oh! ¿Y tú? ¿Cómo estarás de arrugada? Pero, ¿cómo estarás de arrugada... Que cuando lloras... Tus lágrimas tienen que bajar en jic? ¡Ah, ah, ah, ah! Hace tiempo debimos votarte por traidor... ¡Rata panzona! Eso pasa por no haberme puesto en la campaña... Si me hubieras dejado junto a mi cholo... Sano y sagrado... Segurito que ganamos en primera vuelta... Y yo estaría en lugar... De esa tal... Nanín... Y jamás... Me hubiese puesto ese vestido como una escarapela... ¡Guachafa! ¡Cómo me hierve la sangre! ¡Ah, ah, ah! Ahora peor... Ya te fregaste... Porque, chumala... Te iba a dar la comapa... ¿Ah? Te iba a dar la comapa... Y ahora le voy a decir a todos mis amigos ministros... Que no te apoyen... ¡Que no te apoyen! Es que... Que... O la llanta me iba a dar la comapa... Así como tú lo has dicho... Te iba a dar... Ya se bajó, ya se bajó... Sí, déjala, déjala... Permiso... Sí, 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 sí... Eh, pero... Eh... Pechito... Gordo lindo... ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo has bajado de peso! ¡No me digas que te has creído esa bromita de la expulsión! ¿Cuál bromita? ¿Cómo? Ese cholo tarado no te dijo nada... Que estamos haciendo una bromita tipo Tineric... Eh... Eh... Además yo no te he dicho rata... Eh... Te he dicho... Gata... Eh... Y... Angora todavía... Eh... A ver... Una ronroneadita... Nada, nada... Eh... Ronroneaditas... ¿Ah? Y no me digas más porque estoy asado... Y no voy a volver a... Y no voy a regresar... Ya sabes... Ah, ¿no me vas a apoyar? ¡No! Muy bien, entonces te fregaste conmigo... Y prepárate... Porque ahora te va a caer un cachetadón... Eh... Señores... En exclusiva... El cachetadón de Leán Carpa... Por favor... Oiga... La mano... ¿Qué hace? La una de Italia, señora... Yo no voy a lanzar el cachetadón... Yo no me voy a ensuciar la mano con esta rata... Hmm... Parece traído a mi amiga... La zurda de oro... ¡Pasa, Ceci! ¡Muy! Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero saber qué cosa es lo que ha pasado... Ceci... Acá, fechito, ha dicho que tú te has metido de congresista... De pura zapa... ¿Ah, sí? Eso ha dicho... Esto... Un pasito adelante, por favor, gordito... Tú dirás... ¿Hospital o cementerio? A ver, cementerio... Va el cementerio... Ceci, ¿tú no eras zurda? No, lo tengo en tu puerta al brazo... No, lo tengo en tu puerta... ¡Hael, ver! No, lo tengo en tu puerta... Gracias.